Pero siempre soy partidario de primarios abiertos, ¿no? Libres y abiertos. Yo creo que el que quiera presentarse, si logra arrastrar la popularidad, pues que se presente, ¿no? Y los partidos que más bien vayan detrás de ese liderazgo. Entonces, no como ocurre ahora que el partido impone el líder que a veces no necesariamente comulga con la gente. Entonces, creo que unas elecciones primarias democratizarían, abrirían y permitirían la emergencia de nuevos líderes. Creo que está bien. A ver, hay que ver hasta qué punto se puede dar. Pero yo creo que ahorita el país está en modo de emergencia y yo mismo no me he puesto a analizar en detalle esto. Solamente le digo que sí estoy de acuerdo en general, pero seguramente habrá algunos problemas que ahorita no los estoy viendo. Claro, por todos los detalles hay que verlos, ¿no? O sea, mi modo está ahorita en modo de emergencia y después hay que entrar en el modo censo. Y despuésito hay que entrar en el modo judicial y despuésito hay que entrar en el modo primario. Es decir, tenemos una agenda política muy recargada este año, una agenda que tiene que ver con los temas sociales y los temas políticos. Ahorita con esa emergencia ya nos estamos poniendo en modo censo y me imagino que después de eso ya empezaremos a analizar las judiciales y el tema de las primarias. Gracias. 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 Gracias.